En Estados Unidos, para portar armas en Texas, ahora solo se requiere tener más de 21 años y tomar un curso en línea. Esto luego de que el Congreso de ese Estado aprobara su uso sin licencia. ¿Cómo ve? Sin licencia. ¿Qué cosas vemos en el mundo, mi querido Pablo Carrillo? Mejor vamos a tu cancha, a los deportes. En Italia, allá detienen a tres personas por la caída de un teleférico. De acuerdo con las autoridades, sabían que el freno de emergencia estaba desactivado. Bueno, pues están acusados de homicidio múltiple, doloso y desastre por negligencia. Esta es la última y nos vamos. Un momento histórico. Chéquelo. Ella es Karine Jampier, la primera mujer afroamericana en tres décadas en encabezar la conferencia de la Casa Blanca. Es subsecretaria de prensa del gobierno de Joe Biden.